Cada vez que Christy Ingram sale a correr, sus aplicaciones ya están en marcha, incluso antes de partir. Cuando salgo a correr, siempre uso tecnología, pues registro mis carreras, distancia, calorías quemadas durante el día. Como tantos aficionados al deporte, con su teléfono inteligente, registra detalladamente su progreso. Cuando termina de correr, la información queda registrada en la aplicación. Según un estudio reciente de la empresa de inteligencia informática Evidon, las 20 aplicaciones más usadas de salud comparten su información con terceros. Las aplicaciones móviles usan información de terceros y herramientas de publicidad para generar ingresos. Eso sucede con todo tipo de aplicaciones que los usuarios pueden considerar personales, como aplicaciones de entrenamiento físico y bienestar. Este estudio cubre aplicaciones que van desde aquellas para corredores u otras que permiten que las mujeres midan su ciclo menstrual. Muchas empresas que ofrecen estas aplicaciones insisten que solamente comparten sus aspectos analíticos, funcionalidad y uso. No comparten la información que permite identificar al usuario o su salud. Y dicen que no es diferente del rastreo que ejecutan muchos de los portales de Internet más populares. A una agencia publicitaria le puede interesar la ubicación de una persona después de haber salido a correr. La psicóloga de deportes Melinda Niki dice que es natural que nos preocupe más la recolección de datos relacionados a nuestra salud. Cuando una persona entra en un portal de conexiones sociales, puede aparecer como quien es o puede crear un alter ego. Pero con la recolección de datos de salud, los detectores arrojan mediciones reales y muchas veces en vivo. Por eso existe una vulnerabilidad con respecto a tanta información personal que no podemos controlar. La información recolectada puede ser una mina de oro para las agencias publicitarias y más aún valiosas para las compañías de seguro de salud. Estas de hecho se están metiendo en el negocio de las aplicaciones y asociándose con empresas como MapMyFitness. Pero la política de esta última afirma explícitamente que los usuarios deben primero aceptar que se comparta su información con compañías de seguro. Muchas de estas empresas están tomando pasos para proteger la identidad de sus usuarios. Pero las aplicaciones también son una manera de hacer negocios y por eso tienen que divisar formas innovadoras para ganar dinero. Lo cual hace que nuestra información personal cobre un valor aún mayor. Samuel Burke, CNN, Nueva York.